¿Qué es el futuro de Quintana Roo? De las clases políticas en general, incluso de los partidos políticos, porque hemos visto como los partidos políticos se han ido diluyendo, o sea el PRI ya no es el PRI que nosotros conocíamos, el verde ya no es el verde que pesó, el pan ya no es el azul que tenía, y así por el estilo todos los partidos, todos los colores ya están muy mezclados, y al final ¿qué va a salir? Pues la clase política, la gente a la que verdaderamente le gusta la política, que le gusta el servicio público. Va a flotar esto, va a salir, y los que no sirven pues simplemente se van a ir a los caños, a los desechaderos políticos. Y aquí lo importante que comenta Ramiro, desde mi punto de vista, es la sobrevivencia, la vigencia pública, el estar presente en los distintos cambios, en los distintos caminos, en las distintas circunstancias políticas que se da en el Estado, en el municipio y a nivel nacional, hay que estar pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!